Estamos con Hernán Gálvez para Deporvía TV, cansado, sufrido, pero con un triunfo importante. Sí, sufrido, usted sabe que las primeras fechas son así. Los partidos son cortados, intensos, nadie quiere perder. Entonces, nuestro juego siempre ha sido la intensidad, quizás un poquito desesperado, pero finalmente se logró el objetivo que es ganar, ¿no? Un buen grupo de ustedes jugó el año pasado en Real Amistad y antes en Juventud Talana. Sí, así es. El cultural Talana, ¿de dónde es? Es de acá de Surco también. El fundador, uno de los fundadores es el señor Aurelio Cuya. Más cuando siguió acá en el mundo de Surco es como Tilín. Él nos dio el año pasado, el anteaño pasado nos dio la potestad de agarrar la directiva. Y así iniciamos esta aventura. ¿Quién está de presidente ahora? Su esposa. Los directivos somos un amigo que es Caicho, Peter Algueda, Michael León, Alexander Erediño, mi padre, que es Baltazar. El que habla también es directivo. Iniciamos esta aventura, agarramos el equipo en segunda, el primer año quedamos quinto puesto, el segundo año, gracias a Dios, logramos subir, ascender el tercer puesto. Y hoy en día estamos acá en primera y eso sí, ¿no? Estuvimos en Juventud Talana, luego pasamos gran parte del equipo a Real Amistad. La pregunta era porque tú gritas a todo el mundo, porque hacen cambios, hacen cambios, aguantan, uno se sorprende. ¿Cómo un jugador puede tener tanto poder de decisión? Sí, no, lo que pasa es que yo soy encargado del área técnica. Ya. Por unos inconvenientes de tiempo los jugadores llegaron un poquito tarde, pero se trató de asumir la responsabilidad. Me tocó jugar hoy día y el liderazgo, la voz de mando, la renegada, la puteada, siempre lo va a estar ahí. En una sola palabra, lo tienes ahí, ¿qué le dirías a tu padre? En mi vida, y siempre voy a estar con él, en las buenas y en las manos. Vamos a preguntarle a tu padre, ¿su nombre completo? Mi nombre es Balthasar Eugenio Galo de León. En una sola palabra, ¿qué le diría a su hijo? Mi hijo, que siga adelante con nuestro equipo, que ya que cuando he comenzado los 14 años a jugar, la acompañé en todos los sitios, a todos los estadios, incluso a Interliga, hemos sido con el club Juventud Talana, y después hemos sido con el equipo de Real Amistad. Muy bien, felicidades, un abrazo. A la familia, a la familia que está en el palco, a la familia Guillermo, que siempre nos apoya, a mi esposa, mis hijos que de repente me puedan ver, a Alexander, Ivana, Sebastián, y a ver que hoy me acompañen en la directiva también, y bueno, a mi esposa Angélica y a la gente de la familia arriba, en el palco. Un abrazo, padre Peña. Gracias.